... ...fui citado por COAS y por FECOAN para tener una reunión ayer mañana a primera hora, a primerísima hora de la mañana, pues por un problema de aguciante nivel, que es, bueno, que la colmatación, como sabemos, los problemas que está teniendo el Mar Menor a través de los aportes de nutrientes y del salmobreoducto de la comarca del campo de Cartagena y me pidieron, bueno, pues que citar al resto de alcaldes de la comarca, dos no han venido, dos no han podido venir, pero han excusado su ausencia, la alcaldesa de los Alcáceres y el alcalde de San Javier, porque tenían en plenos otras situaciones que les impedían venir, pero que sí están preocupados y que están apoyando a los agricultores y a los regantes, y bueno, pues que se convocaran a todos los colectivos aquí de manera cruzada por parte de la delegación del Gobierno, no ha venido nadie, no ha querido aparecer en la foto o no ha querido saber el problema que hay, y a partir de aquí que pudiéramos abordar y dar las soluciones pertinentes, las de corto, las de medio y las de largo plazo, que necesita este sector primario tan importante para la comarca del campo de Cartagena y para la economía regional en total. En definitiva, bueno, pues hay medidas que hay que tomar y que ahora va Vicente Carrión, el representante de Coax, les va a dar a ustedes. Hemos tenido la reunión esta mañana, hay el apoyo de al menos seis de los municipios de la comarca, los otros dos que no han venido, pues no tenemos la constancia de que lo vayan a apoyar, no nos dijeron que no iban a venir a través de la Secretaría de Alcaldía del Ayuntamiento de Cartagena. Esperamos que también apoyen porque, bueno, el futuro del sector primario, el futuro del campo de Cartagena y de todo el campo de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, por nuestra necesidad y nuestra carencia de agua, pues es importantísimo. Ya no hay más tiempo, ya no nos podemos poner los políticos más tiempo de perfil, ya hay que abordar el problema en la totalidad y resolverlo. Y si no sabemos resolverlo, pues tendremos que dejar de cobrar los sueldos que cobramos y dejar que vengan otros que lo resuelvan. Ya ha llegado el tiempo de que hay que obrar, no hay que ponerse de perfil y salir solamente en la foto, hay que hacer cosas. Eso es lo que nos requieren los agricultores y eso es lo que debemos de hacer. Le trasladamos cuál era la situación, cuáles son las soluciones, también cuáles son las soluciones que pensábamos que tendrían que adoptarse. Soluciones, además, que venimos reclamando desde hace más de diez años a las distintas administraciones que han pasado por nuestra comunidad autónoma y todas, como bien ha especificado el alcalde, han mirado hacia otro lado y no nos han dado soluciones. Ha llegado el momento de dar una solución. El alcalde entendió el problema, pues se brindó desde el primer momento a apoyarnos, incluso convocó esta reunión esta mañana para que el resto de alcaldes también conocieran cuál es la situación y lo que hemos podido comprobar nosotros en primera persona es que están de nuestro lado, que entienden perfectamente el problema y la demanda que le seguimos haciendo a la Administración una vez más es que esa escasez de agua que tenemos en el campo de Cartagena como consecuencia de que la dotación que estamos recibiendo de agua del trasvase es escasa, no es suficiente, la actividad económica que estamos generando en la comarca es imposible el paralizarla, necesitamos de esa dotación y la estamos supliendo en los momentos de escasez como es este con agua subterránea. El agua subterránea está lo suficientemente salinizada como para no poder utilizarse directamente los cultivos, tenemos que desalobrarla, esto lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo, venimos utilizando unos almoroductos que construyó precisamente la propia Confederación Hidrográfica, que no culminó esa obra de conducción hacia el Mar Mayor, que es donde nosotros evidentemente pretendemos que se finalicen las obras y bueno, pues no sé, esto es una dejadez total y absoluta como he dicho al principio por parte de las distintas Administraciones y que ahora pues todas las culpas y todas las miradas están mirando a un sector que somos los más interesados por esa insistencia que desde un principio estamos haciéndole a la Administración para que solucione un problema en que el Mar Menor pues sea una zona donde podamos disfrutar todos de ese entorno y bueno, pues lo que reclamamos y al acuerdo que hemos llegado es a solicitar de hecho ahí mañana se ha convocado, hemos tenido noticias en esta misma mañana de que hay convocada una reunión en Madrid en el Ministerio donde parece ser que vamos a estar todas las partes implicadas en el tema para buscar una solución, entiendo que sea para buscar una solución porque lo que sí tenemos claro es que de aquí al día de las elecciones una solución hay que poner encima de la mesa y la solución pasa en un principio para... porque nos den una aportación, una aportación de agua suficiente para continuar con los cultivos que estamos desarrollando en estos momentos en el campo de Cartagena y que se inicien de inmediato esas obras que venimos reclamando para hacer una conducción en condiciones paralelamente nosotros vamos a seguir trabajando en el sector, en la actividad económica que estamos generando en la agricultura para evitar pues que esos nitratos evidentemente que lleva el agua desalobrada pues tengan presencia e intentar hacer una gestión mucho más adecuada de eso y en fin, y conseguir pues darle una solución definitiva a este problema que venimos demandando desde hace mucho tiempo estamos en nivel 2, en la cabecera del tajo parece ser que se va a hacer un desembalse, se va a aprobar un desembalse un trasvase, todavía no está aprobado pero vamos, todo apunta a que sí necesitaríamos aparte de esa que se va inicialmente a trasvasar por el nivel 2 que se ha adquirido en la cabecera del tajo y por el memorándum que hay evidentemente necesitaríamos agua también en la procedente de la cuenca que nos tenían en un principio aprobada que está ahí, que no saben si todavía son galgos o podencos y que están ahí mareando la perdiz esos 30 hectómetros y bueno, y si es posible de una manera extraordinaria pues evidentemente que se apruebe un desembalse mayor de la cabecera del tajo para poder solucionar el problema el inicio de las obras tiene que empezarse de inmediato las obras no son complicadas, las obras son sencillas, muy sencillas y hoy con las tecnologías que hay muy rápidas de hacer porque estamos hablando de entre 15 y 17 kilómetros de tubería no estamos hablando de otra cosa hacer 15 o 17 kilómetros de tubería eso es muy fácil y muy sencillo bueno y nosotros por supuesto estamos incluso dispuestos a abordar el costo económico que tenga, no caberá menos duda no estamos haciendo esta con respecto a los 3 no podemos hacer que lo hagan, no podemos hacer que tenga que ser un punto de vista y que lo hagan a la cara pues aquí con la intención que significa que la naturaleza